Los trabajos de remodelación del pavimento en el Polideportivo Municipal de Agüímez Casco han quedado finalizados, tras algo más de tres meses de obras que han permitido la colocación de un nuevo parque flotante de última generación, la modernización del recinto y el aumento de la superficie de juego. El proyecto, financiado por el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, ha supuesto una inversión de 255.000 euros. Es una obra que va a dar mucha satisfacción y mucha alegría no solo a los deportistas, sino a todos aquellos aficionados que vengan a disfrutar de los encuentros que se celebren aquí. Una obra que tuvo una financiación del Cabildo, como no podía ser de otra manera, desde la Consejería de Deportes, y que ha ganado no solo en superficie, sino también en una serie de servicios que seguirán mejorándose en los meses sucesivos, y que no cabe duda que va a ser una instalación que va a tener una larga vida para este municipio. La sustitución del parque, era un parque que se inauguró en el año 91, irnos a un parque de nueva generación, y además cubrir mayor superficie, de tal manera que el resto de eventos deportivos, no vinculados exclusivamente a la competición deportiva, se puedan desarrollar en perfectas condiciones. Su reapertura al público estará condicionada por las restricciones a las que están sometidas actualmente las instalaciones deportivas cubiertas, en función de los distintos niveles de alerta sanitaria por el COVID-19. De momento, con Gran Canaria en nivel 3, el estreno del nuevo parque tendrá que esperar al menos algunas semanas más.